Muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi querido brother, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. Aquí a La Orden, qué gusto saludarte. ¿Cómo te extrañamos en Nueva York? Sí, pero ahí vamos juntos a Washington y hay que avisarlo de una vez para que preparen el periodicazo en El Universal y en Milenio. ¿Cómo ves que si quien pompó dice El Universal, ahora sí muy comprometidos con la verdad, ya exponía que en algún momento lo he dicho y es duro, pero para poder criticar debes de tener la lengua muy larga y la cola limpia y corta. Y en El Universal tienen la cola larga y cagada. Perdón por decirlo tan escatológicamente, mi querido Hans Salazar. Totalmente de acuerdo. De hecho, veía la nota esta o el trascendido como le llamaba bajo reserva, donde dicen que quien pompó y todo esto, como si no tuviéramos esa posibilidad del apoyo con la propia gente, de caminar juntos, de avanzar de la mano en muchos de los sentidos, como para ser recibidos con tanto amor, con tanto cariño, que fue lo que vivimos en Nueva York. La verdad es que, como datos para El Universal, para que tomen nota, quienes nos reciben, quienes van por nosotros, hasta es la propia gente que nos apoya y que nos dicen, vamos por ustedes, no quieren comer, los invito a comer, los acompañamos, ¿dónde se van a quedar? ¿Se pueden quedar en casa? ¡Qué bonito recibimiento! Y eso, de veras, eso como dice un, o como decía un comercial, mi querido brother, no tiene precio. Eso es literal. Porque llegar y que te apapache de esa manera, qué mejor que llegar a cualquier tipo de hotel, por lo que cueste, en realidad, eso. Ahora bien, por el trabajo que realizamos, pues también tenemos ese derecho y esa posibilidad, ¿por qué no?, de salir a viajar. Creo que les incomodamos bastante, no solo en México, sino también cuando vamos y salimos ahora, pues la visita del presidente López Obrador allá en la ONU, cómo les duele, cómo les enoja, porque ya tenemos la oportunidad de estar cubriendo, de estar informando, transmitiendo lo que se vive afuera y cómo late el corazón migrante. Eso les enoja porque ya no tienen ese monopolio, creo yo, brother. Ya no tienen el monopolio de la verdad, querido Hans. Gracias. Gracias. Gracias.